Música En el primer video hemos visto cómo calcular el área de un círculo. Para ello se designaba un tamaño determinado para el radio en una variable que podría ser r y luego se calculaba el área de la siguiente manera. Ahora vamos a hacer esto de una manera más general, es decir, ya no se multiplicará pi por una variable r que tiene solo un valor, sino que ahora será por un vector. Un vector es un conjunto de elementos que pueden estar dispuestos a manera de fila o de columna. Por ejemplo, si a r yo le asigno lo siguiente. Escribo corchetes y dentro introduzco varios elementos, por ejemplo, 3, 5 y 7, dejando un espacio. Ello hace que dentro de la variable r se cree todo un vector, en este caso un vector fila. También podría crear un vector columna usando como separador un punto y coma en vez del espacio. Otra manera sería, por ejemplo, en r escribir 3, 5 y 7 y además añadir el apóstrofe que significaría obtener la transpuesta de esta matriz, o en este caso de este vector. Entonces pasará de ser fila a ser columna. Como ya habíamos visto, podemos limpiar la pantalla usando clc. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente. En este caso r no tiene solo un valor, sino que tiene 3 valores. Por lo tanto, cuando yo presione enter, dará error, porque no se conoce cuál de los valores usar. Si yo quiero que se efectúe para cada uno de los valores, tendré que usar el operador punto, que significa para cada uno. Y así obtengo a, que en este caso a ya no viene a ser solamente un número, sino que también se ha transformado en un vector columna. Se ha transformado en un vector columna por el hecho de que r es también un vector columna. Si r, si a r le asigno r transpuesta, es decir, a r vuelvo a convertirle en un vector fila, cuando a la variable a yo le asigne pi por radio al cuadrado para cada uno de sus elementos, entonces el resultado será que en a se contenga también un vector y también un vector fila, por el hecho de que r es un vector fila. Bueno, según lo que hemos visto antes, si usamos un espacio nosotros podemos separar los elementos, pero mantenerlos dentro de una misma fila. Si usamos un punto y coma, podemos cambiar de una fila a otra. Por ello, cuando nosotros usábamos puntos y coma varias veces, obteníamos un vector columna, ya que se cambiaba de fila constantemente, dejando solamente un elemento por fila. Ahora, de manera general, yo puedo crear una matriz M, que sea, por ejemplo, de 3x3, es decir, tenga 3 filas, 3 columnas. Ello lo haría de la siguiente manera. Dejando espacios, declaro los elementos que estarán en la primera fila. Con un punto y coma, cambio de fila, y me sitúo sobre la siguiente. Ello quiere decir que cuando presione Enter, vamos a visualizar una matriz, que estará compuesta por 3 filas, que sería esta la primera fila, esta la segunda, y esta la última. De manera que los primeros elementos de cada fila, vendrían a constituir la primera columna. Entonces veamos. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, es que cuando estamos en MATLAB, nosotros podemos volver a reusar los comandos que hemos usado recientemente. Si yo presiono la tecla de la flecha que está hacia arriba, entonces puedo ir recorriendo los comandos que anteriormente he usado. Si observamos aquí, el historial de comandos, se verá que se ha guardado como registro todos los comandos que he usado, como se había mencionado anteriormente en el video pasado. Entonces, si yo continúo presionando la flecha hacia arriba, podré ir viendo los comandos que he usado anteriormente. Así, yo podré volver a ejecutarlos cuando los necesite. Otra manera de usar el MATLAB también es, seleccionar una instrucción que aparezca en la ventana de comandos, darle clic derecho, y puedo seleccionar la opción evaluar selección. Haciendo esto, volvería a ejecutarse este comando, sin que yo tenga que copiarlo, pegarlo y presionar ENTER. Entonces voy a recorrer los comandos que he ejecutado anteriormente y allí encuentro CLC. Y se borra nuevamente la pantalla. Otra consideración a tener en cuenta es que yo puedo escribir puntos suspensivos para continuar lo que estaba especificando en una instrucción y pasar a la siguiente fila, pero continuar en la misma instrucción. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo estoy creando una variable que sea la suma 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y suponiendo que ya no tenga más espacio, yo puedo usar tres puntos suspensivos, presionar ENTER y no se ejecutará el resultado, sino que estoy continuando lo que dice arriba. Por ello yo puedo escribir más 7, más 8. Y recién cuando presione ENTER se evaluará el resultado. Podemos comprobar que la suma de estos números dan en realidad 36. A diferencia de los lenguajes de programación a bajo nivel en el que tenemos que escribir nosotros mismos el código de las funciones, dentro de MATLAB ya vienen muchas funciones implementadas, listas para su uso. Entre ellas podemos encontrar SQRT que nos va a permitir obtener la raíz cuadrada de un número. También las funciones trigonométricas, por ejemplo, seno y entre paréntesis yo debo especificarle el ángulo pero en radianes, por ejemplo, y obtendré la respuesta correcta, coseno del mismo modo. Y así con las siguientes. Si yo tengo duda acerca de la existencia o acerca del funcionamiento de una función, por ejemplo, de la función tangente, puedo usar el comando help que me va a mostrar una ayuda, es decir, información acerca de la función que estoy consultando. En este caso, la función tangente y aquí me indica que se obtiene la tangente del argumento que se le pasa en radianes. Además, me indica que esta es la manera de llamarlo, que es la tangente de los elementos de X. de los elementos de X. Eso quiere decir que yo puedo enviar aquí como X un vector y me devolverá lo que corresponde. Entonces, creamos un vector. Y ahora llamo a la función tangente y le paso a X. Y pues, es correcto lo que me indica la ayuda. Me dice como respuesta tres elementos que se corresponden a las tangentes de esos tres elementos. Y así también existen otras funciones que son importantes dentro del MATLAB. Por ejemplo, la función apps, que significa obtener el valor absoluto de lo que se le pasa. Posteriormente, cuando creemos programas más complejos en MATLAB, haremos uso de muchas funciones. Es por ello que las estoy especificando. Ahora varias por separado para tenerlas en cuenta. E, Q significa si es que una función es igual a otra. Viene del inglés equals. Entonces, para verificar si son iguales, yo puedo enviar tres tres y me dirá que sí. Uno. Es decir, verdadero. si envío dos valores que son distintos, lógicamente me va a decir que no son iguales. También existe la función NE que significa not equals. Es decir, no son iguales. Que viene a funcionar de la manera contraria a la función EQ que acabamos de ver. En NE me devolverá uno si es que los valores son distintos. En este caso, como son distintos, me dirá que sí son distintos. Si ingreso dos que son iguales, me dirá que no son distintos. Además, debemos tener en cuenta que es posible leer datos. Es decir, pedirle al usuario que ingrese valores. Por ejemplo, decirle esto y aparecerá como resultado el mensaje y tendré que responderle escribiendo un número. su número será almacenado en A. De momento, se ve un poco extraño por el hecho de que estoy pidiendo datos y lo estoy ingresando yo mismo. Pero posteriormente, ya no vamos a escribir los comandos directamente en la ventana de comandos, sino a través de un editor. En dicho editor escribiré bastantes líneas de código y al final se ejecutarán una tras otra sin que yo tenga que estar escribiendo una y ejecutándola inmediatamente. Por eso, estamos viendo las funciones por separado. Luego veremos todas en funcionamiento. A tener en cuenta también está la función disp a la que yo puedo pasarle un mensaje determinado y la mostrará tal cual. Lo mostrará tal cual. También la función fprintf que me permite mostrar un mensaje y además incluir una variable dentro de ella. por ejemplo yo puedo decir el valor de la variable a es escribo porcentaje f y al final escribo la variable. Esto quiere decir que donde está el porcentaje f se va a reemplazar el valor de la variable que se le pasó como segundo argumento. Que se le pasa como segundo argumento. y así es como obtengo como resultado que el valor de la variable a es 5. Hay que tener en cuenta también que las instrucciones que yo escribo aparecen luego del prompt es decir luego de estas dos líneas y lo que se ejecuta aparece sin dichas líneas sin dichas flechas. Es una manera temporal de diferenciar las instrucciones de las ejecuciones. Ya luego el código estará separado de la ejecución como había mencionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!